Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y mi gente, en este vídeo tenéis una guía de cómo conseguir todos los medallones Todas las armas míticas y donde se encuentran cada uno de los jefes de esta temporada Que están muy muy guapos y vais a flipar Antes que nada, sois nuevos aquí en mi canal, suscribíos Que de esta forma ayudéis a que mi canal siga creciendo y lleguemos a esos 400.000 suscriptores Así que chicos, a suscribirse al canal Y lo más importante es que aquí en la tienda de objetos ayudéis utilizando el código sin sangre Que mi gente, con el código sin sangre ayudáis de verdad muchísimo Así que si compréis este pase de batalla, ya sabéis, con el código sin sangre Y bueno, vamos a ver cómo se consiguen todas estas armas y los medallones Bien chicos, en esta temporada tenemos 3 medallones exclusivos Y bueno, salen como siempre marcados en el mapa La diferencia es que este medallón de los medallones va montado en vehículo Como podéis ver, se van moviendo poco a poco Vale, va montado en vehículo Menos el de nitrodromo, que el nitrodromo aparece aquí cuando termina esa cuenta atrás Así que bueno, va a ser el primero que vamos a conseguir Y bueno, os podéis ir mientras por aquí equipando alrededor del nitrodromo, etcétera, etcétera Porque va a venir a bien equiparos Ya que son bastante fuertes lo que vienen siendo los enemigos Así que vamos a ver a pasar el tiempo Y ahora no Pero, pero, pero Se ha activado lo que viene siendo los jefes Que está por ahí arriba Vale, van dando Así que si van dando No van viendo Lo que tiene que ser un poquito más fácil de matar E imagino, vamos a verlo Aquí lo tenéis Sí, es más fácil matar que los otros, la verdad Pero parece que este es el boss más fácil hasta el momento Lo único que tiene que tardar un poquito en activarse La jefa que acaba de morir Sí chicos, este confirmo que es el jefe Parece ser que más fácil hasta el momento Vale Y nos suelta la belleza explosiva de Scar Que viene que está bastante, bastante bien Es un arma que está bastante bien Como podéis ver, es explosiva E inflige bastante daño Las bellezas están muy, muy rotas Durante esta temporada Como podéis ver A ver, chicos Las estadísticas Será el siguiente Daño de 717 a cuerpo Vale, con explosión No sé cuánto es explosión y tal Pero está bastante, bastante bien el arma Aquí chicos Entotamos Con el mapa Como podéis ver A otro Líder Y bueno Tenéis que tener cuidado con este líder Porque lleva Como podéis ver A sus secuaces Básicamente Ahí subido Pero bueno Si hemos conseguido Otra arma anteriormente Tienes que tener mucho cuidado Tienes que tener mucho cuidado Y aquí tenéis pues Su medallón Y por cierto Que no lo he visto El medallón De cada uno de los personajes Que hace diferentes cosas Vale El medallón de Scar Nos da munición infinita Vale Pujamos con Terran Con munición infinita Y hay un arma aumentado Vale O sea GG Luego el medallón de la maquinista Que acabamos de conseguir Obtienes escudo poco a poco O sea Que le va recuperando escudo Poco a poco Pero la verdad Que está bastante pronto Está el fusil de asalto De combate De la que es maquinista Un arma que la verdad Yo creo Que está dando bastante bien Vale Aquí lo podéis ver El daño que hace Pero bueno Con esa candencia de disparo Y también el cargador Yo creo que básicamente Cualquier enemigo Es eliminado bastante rápido O sea Es que fijaros Fijaros eh Apenas se mueve O sea Está muy roto Este su fusil O sea Si conseguís a la maquinista Eliminarla Ves a llevaros un arma Muy muy tocha Y que literalmente Si tenéis buena puntería Os hacéis la partida Muy fácilmente Gente O sea No tiene ningún misterio Y en Boke Brutal Es una de las ubicaciones Donde podemos encontrar A Megalodon Vale Que sería Una de las ubicaciones Donde vamos a encontrar Pues a estos ejes Vale También se puede estar moviendo Por el mapa Pero en este caso Se encuentra aquí La verdad que Esta temporada Son enemigos Bastante débiles Aunque bueno Ahí se acaba de Poner el nitro Pero es bastante fácil Como podéis derrotar Tampoco tiene mucho misterio O sea que lo único que tenemos Que tener cuidado Es con todos los ecuajes Que tiene No es mal Porque está bastante difícil Y aquí encontramos Su medallón Como podéis ver Está bastante chulo ¿Qué hace su medallón Gente? Pues creo que nos da Nitro infinito Si no me equivoco Mientras tenga este medallón En el mentero Disponderás de nitro Inimitado Básicamente Que hace Ultraniga Rápido Está muy bien Mirad lo que hace el nitro Mirad que pasó Al nitro O sea La verdad que los medallones De esta temporada Están muy bien Me gustan todos Están sus nitro Puños Dedón mítico Dedón Y luego La escopeta de combate De meglodón O sea Estas dos armas Literalmente Meglodón es el boss Que más renta Yo creo que para eliminarlo ¿Vale? O sea Fijaros Que locura De armas Gente O sea Que locura Y estas escopetas Que están muy bien O sea La escopeta de combate En esta temporada Yo creo que lo va a romper Y luego pues Sus brazos ¿Qué decir gente? O sea ¿Qué decir de ellos? No sé cómo estará probándolo Contra los enemigos ¿Vale? No sé cómo estará Pero sinceramente Es una mítica Muy tocha O sea Está muy muy tocha Luego tenemos A tres mini jefes O tres jefes antiguos Como por ejemplo Oscar Que está por aquí En canchas Con cheras ¿Vale? En cheras Perdón Y aquí Chicos Al hablar con él Le podemos hacer rotar A un duelo O sea Le ganar un duelo Y al derrotarlo Nos dará Su arma mítica ¿Vale? Y aquí podéis ver Su arma mítica Que esta arma mítica La verdad que en su día Está muy rota Y obviamente Seguirá estando Me acaba de quedar A uno de vida También dentro de esta temporada En andradas fija Encontraremos a Cerbero Sin necesidad de invocarlo Y podemos hablar con él Y básicamente Declararle Un duelo Y también Pues al derrotarle Chicos Podéis básicamente Conseguir Su antigua arma De escopeta Del guardia Y bueno Pues eso Al derrotarle Mira chicos La escopeta suya De guardián Cerbero Y en la isla flotante O la isla del loot A conquistarla Os pueden salir Diferentes armas míticas ¿Vale? Entre ellas Es lo que viene siendo La pistola pesada Doctora La frígel ¿Vale? Y luego también Tenemos esta otra ballesta Que no es como la de Scar Es básicamente Del mismo estilo Pero no es como la de Scar Aunque esta es legendaria No es mítica Pero ahí la tenéis Con una mítica Si o si Lo que viene siendo La pistolita Y bueno Estas serán Todas las armas míticas Que tenemos Durante esta temporada ¿Qué os parecen? Tenemos la verdad Que bastantes armas míticas Y bueno Pues con este vídeo Os enseño Como conseguir Tanto los medallones Como las armas míticas Y donde se encuentran Cada uno de los jefes Que tenéis que derrotar Para conseguir cada una ¿Vale? Así que nada más Mi gente Si os ha gustado el vídeo Dejen por ahí Su pedazo de like Y sobre todo Utilizad el código sin sangre Que es muy importante Para mí Chicos Así que código sin sangre Y hasta el siguiente vídeo